Junto a los directores de medio ambiente, aseo y ornato, tránsito y operaciones, el alcalde de Ozon, Emeterio Carrillo, recorrió en terreno calle Portales desde Baquedano hasta Nueva Maquena. Según señaló el jefe comunal, el objetivo fue ver y estudiar en terreno una futura intervención íntegra en dicha avenida, por su importante conexión que tiene para la comunidad ozornina. Sí, mira, hemos hecho un recorrido desde Baquedano hasta Nueva Maquena para justamente ver y estudiar una intervención integral de Portales, ya que es una calle sumamente importante, que tiene una importante conexión dentro de la ciudad y hemos estado viendo desde el punto de vista del tránsito, desde el punto de vista del paisajismo, por lo tanto pronto vamos a entregar noticias referentes a lo que se quería hacer acá, porque obviamente es muy importante poder mejorar nuestros espacios, nuestras áreas verdes y también ver de qué manera podemos mejorar la circulación vial de nuestros usuarios, de nuestras calzadas. Carrillo señaló que es importante trabajar en estos aspectos recuperando y mejorando muchos lugares de la ciudad y por ello realizó un llamado a la comunidad para que cuide el trabajo que se está realizando para beneficio de los propios vecinos y vecinas de la ciudad de Osorno. Sí, mira, estamos recuperando nuestras avenidas, nuestros bandejones centrales, hemos estado haciendo un esfuerzo grande para poderlos mejorar y hacemos un llamado a la comunidad que nos ayude, que nos colabore. Lo que estamos haciendo es para la gente, para los ciudadanos, para quienes nos visitan, por lo tanto es tarea de todos preocuparnos de su cuidado, así que invitarlos a eso. Y nosotros seguiríamos haciendo los esfuerzos y el trabajo para que nuestra ciudad cada vez esté más hermosa. Se espera trabajar en diversos aspectos como son el tránsito y el paisajismo, entre otros, con la idea de mejorar los espacios públicos y las áreas verdes en beneficio de toda la comunidad osornina.